Amigos, les comento que estoy aquí en el Country Club del Bosque, acabo de comprarme una Coca-Cola mientras sigo trabajando. Estamos trabajando allá donde tú estás viendo, allá es el auditorio, allá es el comedor para que conozcas un poquito más este lugar. Los que están de polo blanco, ahí tenemos a Diana, son el equipo de Miami Beach peruano, el área de fotografía, el audiovisual. Aquí está el área de piscinas, para lo cual vamos a tener algunas dinámicas en estos días con los militares de las Fuerzas Especiales. Por allá también tenemos otra piscina más, el área verde, parrilla, los búngalos están por allá. Por allá hay un auditorio a campo abierto, que posiblemente en estos días salgamos algunas dinámicas. Y en la parte de los cerros, bueno, ahí se hacen los entrenamientos con los militares. En esta zona del primer piso encuentras el estacionamiento, por acá encuentras las oficinas administrativas y el tópico para temas de salud. Por ejemplo, con la caminata de fuego que hubo en el evento pasado, tuvimos algunos incidentes con algunos pies quemados. Y en esta zona tienes la zona de restaurantes, que por la hora ya se encuentran cerrados. Ahorita estoy yendo al segundo nivel, donde está mi lugar de trabajo. Ahí estoy trabajando con Sofía. Mira, justo estaba buscando a Sofía. Ya la encontré, porque estamos aquí entrenándonos y tomando acción. ¿Para qué? Para tener resultados. Y ahora te toca a ti. Si tú también quieres tener resultados, tienes que entrenar tu mente, tu corazón y luego aplicar las técnicas. Y vas a tener resultados. Y los resultados llenarán tus bolsillos. Así que dale click a mi perfil. Dale click a los enlaces que se encuentran debajo de este video. O comunícate con Sofía para que ella te atienda y te dé todita la información. Y la próxima vez podamos estar contigo aquí disfrutando de este hermoso lugar. Y entrenándonos con personajes como Fabián Tejada. Googlea quién es Fabián Tejada. El mejor experto en PNL del Perú y del mundo. Miren, ahorita se están entrenando. Aquí se están entrenando. Con Fabián Tejada. Así que tú también puedes tener este nivel de entrenamiento. ¿Y sabes a qué precio? Un precio ridículo. Porque el negocio en Miami Beach no es hacer eventos, no es hacer entrenamientos. Subvenciona gran parte de este costo. Tú pagarás solamente 99 dólares la primera vez que participas de este entrenamiento. Que se hacen casi todos los meses. Prácticamente cada dos meses. Pero que trae grandes resultados en tu vida y en tu economía. Así que nos vemos en el siguiente video.